A ver si lo alimenta Bruno Jiménez con el cambio de frente para llevar a Leu que invada el área al centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Sudamérica apareció Felipe Klein, tuvo que agarrar la pelota de Bruno Jiménez para encontrar claridad, lo vio a Leu, metió el centro al área y lo termina mandando Guardón el Brasileño en los 34 minutos, no importa cómo juegues, lo que importa es ganar, es lo que en definitiva le marca el camino pechejero en este campeonato del fútbol de ascenso, un poquito de claridad, una luz en el camino. Sport 890 más, mucho más. Va a venir el centro por parte de Potencia, se defiende Sudamérica, le prenden a largo balón que va solo el segundo palo, sale Silva con los puños, le van a intentar dar de media distancia, vuelven a colocar otro centro buscando a Fernando Bimbacas, pelota que despeja la media, le queda Potencia, le toca al medio, el taco está... ¡Gol! ¡Gol! De Potencia aparece dentro del área el taco para bandarla justo sobre el paro izquierdo, del arquero un golazo, terminó siendo un golazo por parte de Ignacio Rodríguez para mandarla a guardar, nada que hacer para Silva, un zaguero que se vistió de delantero para definir con un lujo, como si fuera el mejor nueve del mundo, un taco de gol, un taco para que Potencia se ilusiona el minuto 45 y en un partido tan trabado, tan malo, creo que lo más justo, Potencia 1, Sudamérica 1. Se juntaron los zagueros, un centro que corta de muy buena manera al equipo de Sudamérica, pero es Borgo el que sale del área para agarrarla sobre el sector derecho, meter la pelota raso, bien contra el primer palo y el que aparece es Ignacio Rodríguez, que improvisa un taco que termina sorprendiendo a Facundo Silva, que por instinto se tira, pero la verdad, inalcanzable la pelota, se mete bien contra el palo izquierdo, toda Ignacio Rodríguez, un taco espectacular para sacar de contexto la jugada, mandarla al fondo de la red y poner a Potencia 1 a 1 frente a Sudamérica. Sport 8.90 más, mucho más. Acá mete el centro al área, va teniendo la torre, digo Sánchez, Sánchez descarga, penal, 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 penal para Sudamérica dentro del área, entiende el árbitro que hubo una mano, una mano que por lo menos a mí en primera distancia me encuentra, me cuesta observar para encontrarla de la misma manera que lo hizo el juez, pero si lo entiende Agarra, será penal para la IASA. Bueno, pero no dudó, estaba de frente a la jugada y lo primero que hizo es cobrarla, entiende que hay intención de por lo menos poner la mano para que la pelota cambie la trayectoria, es un penal que le puede dar un arranque sumamente positivo al equipo de Pellejeros. Ves, y esta es la descripción gráfica de lo que hablaba, Sudamérica no encontraba la pelota, otra vez el rendimiento del equipo no era el mejor, cuestionamientos, etcétera, y ya tiene un penal de arranque y lo puede poner arriba en el marcador. No, aclare que oscurece. Pellejeros pasó otra vez de ser la bestia a ser ídolo si su equipo gana, a ser Dios. Va a venir el penal por parte del equipo de Usón y hablando de cosas justamente que habitualmente en el fútbol no se ven porque tuvo que aparecer Bruno Jiménez con su toque mágico en el primer tiempo, bueno, ahora el mago lo tiene de penal, le va a estar dando esta pelota a Bruno Jiménez llegando al minuto dos de este segundo tiempo. Va a venir Bruno Jiménez atentamente, está en el arco Esteban Correa, atajador de penales y los hay, le va a pegar Bruno Jiménez, atención, va a venir Bruno con el penal por parte de Sudamérica, va Bruno, remate al arco, gol, 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 la institución atlética Sudamérica a Sudamérica, Bruno Jiménez, se viene colocando fuerte el remate contra el ángulo izquierdo del arquero Correa, inatajable para el arquero y de esta manera Sudamérica a los dos minutos se encuentra el segundo tanto del partido, es verdad, a veces me lucís, a veces no es toda maravilla, por el momento te cuestiona, por el momento tu equipo está derrumbado en la crisis y por otro todo de color rosado, todo de color naranja en este caso de alegría para Sudamérica que termina mandándolo a guardar con Bruno Jiménez, Sudamérica dos, potencia uno. Qué buena ejecución de Bruno Jiménez, se paró de frente a la pelota y ya sabía dónde le iba a pegar, de pierna zurda conecta para ponerla prácticamente sobre el ángulo superior izquierdo, donde Esteban Correa lee muy bien hacia dónde va la pelota, se estira de muy buena manera, pero claro, se clava tan arriba y con tanta potencia y tan buena dirección que la verdad, era muy difícil para Correa, Jiménez termina sacando crédito a la jugada y hace que la IASA arranque ganando dos a uno sobre potencia en este segundo tiempo. Sport 890 más, mucho más.